41 millones 600 mil dólares. Ese es el precio alcanzado por el cuadro Las Manzanas de Paul Cezanne durante la subasta de arte impresionista y moderno celebrada en la Casa Sotheby's de Nueva York. La pieza, considerada uno de los mayores logros del artista francés y punto de partida del arte moderno y del cubismo, representa un bodegón de manzanas y naranjas que desafía el espacio y las formas. La otra estrella de la subasta fue el retrato La Amazona de Modigliani que alcanzó los 25,9 millones de dólares, una pieza cuya fuerza reside en la mirada cautivadora y el semblante desafiante de la mujer. Otras obras destacadas fueron este paisaje de la ciudad de Braque vendido por más de 15 millones o la escultura Sylvette de Picasso subastada por 13,5 millones millones de dólares.